Hey, muy buenas a todos locos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, como veis, hijo de puta, quítate de ahí y no me empujes. Bueno, como veis chicos, partida de Black Ops 2 del multiplayer esta vez, esta vez nos traigo zombies, pero tranquilos, tranquilos, que todavía queda mucho por subir. Así que nada, os me voy a poner a comentar primero lo que viene siendo lo típico, ¿no? En el mapa de Nuketown, aunque eso ya lo sabéis todos, seguramente lo sepáis todos, y si no lo sabe alguien, pues es el mapa de Nuketown. El arma que estoy llevando es el A94 típica, aunque la bajaron, pero la verdad es que en esta partida me fue bastante bien, ya hablaré sobre ese tema más adelante. Bueno, arma A94 con cargador rápido y culata, creo, sí, según estoy viendo aquí culata porque lo muevo muy deprisa. Yo para esto de los accesorios, chicos, soy muy malo, la verdad, porque los cambio cada 2x3. O sea, una partida lo mismo, puedo ponerme cargador rápido a la otra, puedo ponerme cargador ampliado, le cambio las miras, en fin, soy... Digamos que soy un poco maniático para estas cosas y le cambio la mira y los accesorios y demás 4.000 veces en una tarde, ¿no? Y bueno, ¿qué más? El modo de juego nuevo, TBL. He visto que ha habido bastante gente que me ha dicho que no le ha gustado. O sea, bueno, no mucha tampoco, pero a algunos sí que no le ha gustado, pero vamos, seguro que es porque lo típico, ¿no? Yo, por ejemplo, esta era la segunda partida que jugaba. Estaba jugando ahí con el señorito, ese zone a Nielo, que ya lo conoceréis de otros vídeos que ha hecho conmigo, están por ahí por el canal. Y la verdad es que era la segunda partida que jugábamos y no nos fue nada mal. O sea, como veis, aquí lo paso a cámara rápida porque estaba ahí intentando coger munición para la 94, no me soltaban... No me soltaba nadie munición porque es que estaban encerrados todos ahí dentro, ¿no? No los dejábamos salir, ya que este modo de juego, aparte de tener 5 segundos de reaparición, que puede ser algo un poco molesto, ¿no? Yo soy una persona que, o sea, para jugar al Call of Duty, soy una persona muy activa, me gusta ir a tope y como me suelen matar también bastante, fijaros aquí la que le lío, madre mía, no sé cómo me salvé. Bueno, como soy muy alocado, ¿no? Me gusta ir muy al ataque. La verdad es que esto de los 5 segundos de espera, pues... Hombre, a ver, no está mal porque es que imaginaros que si no tuviéramos estos 5 segundos de espera, este modo de juego sería un caos, o sea, un caos completo. Y imaginaros que Nuketown ya de por sí, cualquier modo de juego al que juegues, el más parecido así, digamos, por ejemplo, tomar la bandera o demolición en Nuketown, o sea... Yo es que casi escapo de cuando sale eso, es demasiada locura, o sea, es matar, morir, 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 matar, matar, morir, matar, morir, matar, morir. Es así todo el rato, ¿no? Es bastante locura, así que esos 5 segundos yo no los veo para nada malos, sino que están... son... son muy necesarios, ¿no? Porque si no, esto sería demasiada locura y... imaginaros ahora mismo, tal y como estamos ahora, que el equipo no sale de su base, o sea, no sale de esta casita. Imaginaros si no hubiera los 5 segundos de respawn, ¿no? Imaginaros la que podríamos haber liado, que, bueno, que a ver, por una parte está bien, ¿no? Por una parte está bien porque, claro, los que estábamos matando éramos nosotros. Pero si lo miramos por el lado contrario, pues como que tocaría un poco los cojones, ¿no? Que te maten, reaparezcas, te vuelven a matar, vuelves a reaparecer otra vez, te vuelven a matar otra vez, y así te puedes tirar toda la partida, ¿no? Pues que a la mayoría de la gente, pues acaba hasta las pelotas y se pira de la partida, es normal. Entonces, está bastante bien el respawn, yo creo que hayan hecho algo correcto por una vez en su vida. Yo creo que los monos estos que tienen ahí trabajando en las oficinas de Treyarch, no lo han hecho mal, lo han dado al coco por una vez. Ahí, como veis, una GR, ya se ha sacado uno de nuestro equipo, yo voy cerquita, yo ya estoy cerquita de lo mío. Me estáis viendo... no estoy campeando, ¿vale? No estoy campeando, no vaya a ser que alguien me diga... ¡Oh, Nini, estás campeando! No estoy campeando, vale. Estoy siendo táctico, o sea, a ver, me muevo por aquí, miro la GR, sí, muy buenas, Wally, no sé qué. Cojo la banderita, me espero, subo... Estoy siendo táctico, ¿no? O sea, a ver, no estoy campeando. La verdad es que, para cómo suelo jugar yo esta partida, me costó, digamos, un poquito, ¿vale? No poder joder con los putos empujones, a mí me jode muchísimo ese tema, pero ya hablaré, ya os traeré otra partida hablando de ese tema. Para cómo juego yo, que es a lo que vengo, sobre todo más, sobre todo en este modo de juego, ¿no? Porque he jugado unas tres o cuatro partidas en total, ¿vale? En total. Antes de estas y después estuvimos echando un par de ellas más. Me encanta ir a saco, o sea, me encanta ponerme un subfusil, ponerme una escopeta y ir a saco, pero a saco, Paco, meterme allí y si me matan 200 veces, me matan 200 veces. Pero tú has matado a 20, 10, 50, los que sean, y te ha molado, ¿no? Tengo unas cuantas rachillas, por cierto, de esas partidas, pero que no sé si las traeré o qué haré. Y bueno, pues poco más que deciros, chicos, sobre el TBL, ¿no? Para la gente que no sepa cómo funciona, aunque seguramente ya todos lo sepáis. Bueno, yo os lo explico, ¿no? Por si acaso, solo por si acaso. El modo de juego es muy fácil, ¿vale? Están los dos típicos respawns que hay siempre, ¿vale? Respawn A y respawn B. En el medio del mapa está la bandera, y esa bandera es la que tenéis que capturar. La bandera es la que cualquiera de los dos equipos pues tiene que coger. ¿Qué tienes que hacer con esa bandera cuando la cojas? Que no te pase lo que a mí, que yo cogí la bandera, estaba la partida empezada, ¿vale? Estaba la partida empezada y pillé la bandera porque mataron al compañero que la llevaba. Y cogí la bandera y en vez de llevarla a su base, ¿vale? Hay que llevarla a la base enemiga, no a tu base. Pues yo en vez de llevarla a la base enemiga, lo que hice fue llevarla a mi base. Y claro, los de mi equipo que estaban cogiéndole el respawn al otro equipo, yo me tiré ahí tres minutos y diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Que esto no funciona, ¿no? Así que bueno, ese es el funcionamiento básico. Y un dato muy curioso que os quería comentar, que se me acaba el gameplay y no os lo digo, son los puntos. O sea, este modo de juego, para la gente así, por ejemplo, yo como yo, que es la segunda vez que me saco los perros en esta partida. O sea, nunca me lo saqué una vez, que ya os traeré esa partida. Pero tuve la gran putada de que se piró todo el mundo. Y cuando me lo saqué aquí dije, vale, puede haber sido coña tal, no. Estuve jugando un poco más y la verdad es que no era coña. Porque te dan 200 puntos, si tú tienes tu bandera, tú llevas la bandera y matas, son 200 puntos y si tienes cerca a tu compañero, con la bandera es un 150. Así que nada chicos, espero que no os haya aburrido mucho con este comentario. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que con un like, con favoritos, ayudáis muchísimo. Y suscribiros si no lo estáis para más vídeos de estos. Y nada más, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.